La Muy Baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga Lárimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora La vi porque sona Y para nada te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Y para nada te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre, como se deteriora Entretanto me gustó, la cogí el mensaje La cogí llamada Te sacó un DM, la diste en la canada Un par de veces he sido yo quien le ha cuidado Y todas las hojas en la camila calentado Los ojos son los que a mi me han vigilado Así, así Como se siente, como decente Cuando yo estoy adentro y caldiente Hacemos posiciones diferentes Y mi turo sale de mi mente Yo si quiero comerte Obvio Habla de ella sin telescopio Lleva el tiempo encerrada Tu cargada como un copio Yo tuve el cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mi que me sobran las condones Voy a llamar con estas las misonas Hacemos todo tipo de creepy Quiero que sea mi corner Quiero que sea mi corner You wanna take me to the mood You wanna take me to the mood Juan you wanna take me to the mood Loiguo Lo seguí toda la noche En mi Wondición Y otra You wanna concern wait I wanna turn Lo seguí toda la noche En mi Wondición Y otra Como tu Dejemos que pase la night tan insaciable Estamos en el cielo muy high, inalcanzable En mi mente solo tú, haciéndolo siempre lo que lo que sea mi eterno Todo lo que quiero hacer, todo tu cuerpo recorrer como lo hicimos ayer Te descanso toda la noche, aunque duerma solo a mí Hoy después de las doce, me voy al espacio contigo Fue cambiado el pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Que el novio que tenía le escribió, diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella, aunque siempre ha sido bella Se puso más linda, más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella, aunque siempre ha sido bella Se puso más linda, más chula, más linda No hay ninguna como bella, aunque siempre ha sido bella Se puso más culoso, puse, la primera en la lista la puse Ella brilla siempre en disiluce, la más dura de todo y se luce Tenía el Instagram privado al público, fanático de la foto que publicó Tiene mucho detalle, yo no soy el único, aunque siempre ha estado duro esa nena Se puso más linda, más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella, aunque siempre ha sido bella Se puso más linda, más chula, más linda Yo tengo una como bella, aunque siempre ha sido bella 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Bebé, como hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en dior Eres muy bonito pa' llorar por él No merece que seas fiel Y tampoco tu piel Bebé, como hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en dior Eres muy bonito pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Ya son más de las doce Y sigo viendo tu recuerdo Entre más, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a mostrar Que ya no está aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Maldito si ese día que a ti te probé Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres un asesino Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Cuántas más que aparece y no vuelve a aparecer No, 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 no No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borre tu vida, vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore Que no me vuelva a ver Quiere sentirme cerquita y llevarme en un viaje Planeta por planeta Dice que quiere hacer arte Contarme la fase de aquel alma a fugar ¿Quién lo llevo a pensar? ¿Quién lo llevo a llorar? La limita que cae No puedo hacer nada No hay que enseñarte mal No puedo hacer nada No quedarte en mi mano y junto a volar Yo no quiero plata No que me obsesione con algo que muere Solo quiero vivir y ya Una vida contida hoy siempre al azar Tú y yo estamos en yo luz Pero aún así siempre se quita el sol Tú y yo estamos en yo luz Pero aún así, aún así Me pongo a escribir en tu nombre Que pienso todas las noches Que no es como tú Solo hay nadie que me hace el directo que siento Oye, estoy totalmente feliz por dentro Pareciera que es todo un sueño y pensaba Que solo se comienza a me hace alucinar Pareces tú y yo estamos en yo luz Pero siempre se quita el sol Tengo el flow, tengo el flow Tengo el flow que le gusta tu jeba a Valencia De medio cosí pa' a probar prenda Me en mente de más La musée le va y baila palestino para la cara Bang bang Me recuerda aunque le gustan tu jeba a Valencia ¿Tengo el flow que le gusta tu jeba a Valencia? De medio cosí pa' probar prenda Me en mente de más De medio cosí pa' probar prenda La musée le va y baila palestino Tengo la baby que me escucha y se mojan Arte a mi capán, moña se ha vuelto en la volante de Michoacán Másica que llega a Pakistán, Puerto Minicán Con el mundo que representan Son 500 man, ríen que te va a pecar de tan Tengo muchos fans, igual de haters, llámelo mamán La baby llama que donde te que ella le llegan Tracate a sonar, la tigre de tres millones de dan Tengo el flow que le gusta a tu jeba a Valencia Dame los pasos y pa' probar, aprenda Tengo man que te va, vamos a elevar Cuento el destino con la carra, pam, pam Tengo el flow que le gusta a tu jeba a Valencia Dame los pasos y pa' probar, aprenda Tengo antes de va, vamos a elevar Y par de paletina pa' la carra, pam, pam Siempre me llamo si tú me necesitas Yo soy señorito, ella mi señorita Siempre le doy hielo pa' que lo derrita Si yo no le llevo, se me está solita Siempre me llamo si tú me necesitas Yo soy señorito, ella mi señorita Siempre le doy hielo pa' que lo derrita Si yo no le llevo, se me está solita Yeah, calentita, yeah, calentita Yeah, a ver que yo te calentita Yeah, calentita, yeah, calentita Quiere que rápido le responda Se calienta como un microondas Me gusta verlo pararse y me suplica pa' que se lo esconda Estaba moja y le puse los dedos en el clito Le metí y me da convenirme si escucha sus gritos, baby Dice que soy su chabón que quiere cogerme afuera en el balcón Y yo que soy un bellaco mezclando la hierba con hocicodón Dice que a mi hijo le fascina, tiene culo grande porque es latina En zumbido, laguna, piscina, nosotros nos seguimos en Argentina Yeah, 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 calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, siempre que me llamas, estamos agitadas Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, siempre que me llamas, la gran cola Siempre que me llamas, siempre me necesitas Yeah, yo a su señorita, ella mi señorita Yeah, siempre le doy hielo pa' que lo delita Yeah, si yo no le llevo, se muestra solita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, siempre que me llamas, está calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, siempre que me llamas, está calentita Yeah, textié ayer pa' que me le venga Yeah, ella me dijo que yo me llevo